Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En vídeos anteriores habíamos elaborado una presentación con diapositivas y en el anterior vídeo ya dábamos por finalizada nuestra presentación, habiéndolo incorporado narraciones. Ahora y en este vídeo llega el momento de aprender a guardar y a exportar nuestro trabajo. Es decir, una vez finalizada nuestra presentación con diapositivas, vamos a guardarlo en dos formatos diferentes. Para eso nos vamos aquí a grabación y aquí tenemos las dos opciones. Esta es la de guardar como presentación y esta es la de exportar a vídeo. ¿Qué es esto de guardar como presentación? Lo vamos a ver. Pinchamos aquí, nos aparece un nombre y una carpeta para guardar nuestra presentación con diapositivas. Voy a cambiarle el nombre, así. Le digo guardar y en esta carpeta mismo, presentación PowerPoint, voy a guardar esta presentación con diapositivas. Le doy aquí un guardar y ahora voy a minimizar aquí y a ver en la carpeta qué documento se me ha guardado. Lo primero que tenemos que tener claro es que el archivo se ha guardado con una extensión diferente a la extensión normal PowerPoint. Vamos a ver este mismo. Botón derecho, propiedades y aquí tenemos la extensión PPTX. En cambio, este otro, que es el que hemos guardado, que recoge solamente la presentación con diapositivas. Si nos vamos aquí a propiedades y nos vamos aquí, tipo de archivo, pasamos con el cursor y aquí vemos la extensión PPSX. Es decir, tiene una extensión diferente. ¿Por qué? Porque solamente recoge la presentación en sí misma como diapositivas. Esto le decimos aceptar. Y si ahora nosotros abriésemos el archivo, clic aquí, nos sale la presentación tal cual. Monumentos y paisajes, fotos y vídeos de nuestros viajes. Ahora yo avanzo con el clic mismo y para muestra vemos Iglesia de Boñar, León, Plaza del Negrillón, donde está la iglesia. La presentación de las dos primeras diapositivas. Otra vez la iglesia de Boñar, pero es otra vista desde la plaza. Si yo le doy a escape, lo que pasa es que se cierra la presentación y se cierra también el archivo. Y dentro de grabación, vamos a ver ya por fin esta segunda forma de exportar, exportar a vídeo. Si yo le doy aquí, predeterminadamente me sale el formato Full HD. Picando aquí podría elegir otro formato, lo voy a dejar como estaba. Luego aquí me sale usar narraciones e intervalos grabados o no usar las narraciones. No usar las narraciones aquí y usar narraciones e intervalos grabados con las entradas de lápiz y gestos del puntero láser. Vamos a dejar todo como estaba y aquí nos dice segundos de duración de cada diapositiva. Hay que dejar una duración prudencial de tal manera que la duración de la diapositiva sea o igual o un poco mayor que el tiempo de narración. Entonces yo voy a darle aquí 11 segundos y voy a decirle crear vídeo. Aquí tengo esta extensión de vídeo, MPG4, y voy a decirle guardar. Y aquí abajo nos dice creando el vídeo monumentos y paisajes, MP4. Es decir, en formato MP4. Hay que esperar dependiendo de vuestro procesador, ordenador, el proceso será más o menos largo. Aquí mi ordenador es un poco largo el asunto, así que voy a pausar el vídeo y luego seguimos. Aquí abajo vemos que el vídeo está a medio crear. Ahora vemos aquí que la creación del vídeo está a punto de terminar. Y ahora notamos que ha desaparecido el aviso de creación de vídeo. Entonces podemos minimizar aquí y automáticamente nos lo ha creado y nos lo ha trasladado aquí a esta carpeta de trabajo donde tenemos los demás archivos PowerPoint. Si pasamos el cursor por aquí, aquí lo encontramos y es el archivo MP4. Si lo queremos reproducir, picamos en él. Monumentos y paisajes, fotos y vídeos de nuestros viajes. Iglesia de Boñar, León, Plaza del Negrillón, ¿dónde está la iglesia? Otra vez la iglesia de Boñar, pero es otra vista desde la plaza. Este es el Cristo del Otero, en Palencia. Una aparición en el horizonte, en un día brumoso. Y ahora ya seguiría la presentación de las diapositivas en formato MP4. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.